Somos fútbol centenario, vive con la final de la Copa Libertadores, Flamengo 0, Palmeira 0 en 4 minutos con 40, con la pelota por la izquierda se viene el equipo verdadero, viene tomando la pelota de Adilio, jugando para Rafael más atrás, el balón que viene recibiendo es Joaco Piquérez, Piquérez para Luanga, Luan va a hacer correr la pelota, basculándola para Gustavo Gómez, sale con la pelota el capitán de Palmeira Largo buscando el Dudú, va a correr, se mete al área, peligro, puede estarla, juegan atrás ¡Gol! ¡Gol! ¡Peligro le dije! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos Palmeiras! ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Así vos se me mata! ¡Me mata la jugada de Palmeiras! ¡En una jugada de contragolpe! ¡A dos o tres toques! ¡Llegó el jugador Veiga! ¡Rafael Veiga! ¡Al minuto 5! ¡Palmeiras! ¡Uno! ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Así vos se me mata! ¡Flamengo 0! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Centenario es tu radio Un abrazo de esperanza Una voz que nos escucha Un abrazo de vida y vuelta que nos estaban regalando Flamengo y Palmeiras Es Palmeiras el que pega primero Un buen desborde, llegó hasta el punto Ronnie Justo la pelota al medio para que sea el primero de Palmeiras Estaba revisando en el bar Se confirma el gol de Palmeiras 1 a 0 Se pone el Verdado Ataca primero aquí en Montevideo Una jugada limpita Fabricio García La jugaron notable por la derecha Pero Magistral fue el centro puñalada Que metió hacia atrás Elumerada con la 12 Marcos Rocha Que le dijo Tomá y hacelo Veiga Gran pase de 3 cuartos mitad de la cancha Entró solito por derecha y Veiga Definió la verdad 6 minutos Se pone un a 0 Palmeiras Y obliga a Flamengo a salir a ganar ¡Palmeiras 1! ¡Flamengo 0! ¡Dos! La pelota rasca esta Para Gabigol ¡Tirón! ¡Gabigol! ¡Gol! ¡Gabigol! ¡Gabigol! ¡Gol! ¡Gol! Gabriel Barbosa En una jugada bárbara Donde apareció él El choruba El uruguayo Yorciando rascaetas Para darle Una sutileza y un pase para dejarlo de macho y en una definición de él fue Erly casaca, número nueve Gaby, gol, gol, gol Gaby, gol, gol, gol Flamengo, uno Palmeiras, uno Pim, pum, pa Leña para el carbón Fútbol Centenario Radio Centenario Centenario es tu radio Cuántos minutos se le dio en el equipo de Flamengo llega al empate, se para a todo el público lo tuvo el goleador, lo tuvo Gaby, gol obviamente, asistencia magistral de Giorgian de Arrascaeta que todo el partido fue quien hizo jugar a este equipo de Flamengo, en este caso le da la pelota por la banda izquierda al número nueve, y Gaby, gol, Gabriel Barbosa no duda, se la pone contra el palo al guardamita Webberton pone el uno a uno para el equipo de Flamengo, a falta de quince minutos de juego Pelota que va a tomar David Luiz la juega a la mitad del campo para Pereira va a salir jugando Flamengo al fondo la marca de Daimerson la viene jugando Luiz para Pereira la pierda con Daimerson está en segundo me paro lo grito está tiró gol 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 de palmeras Daimerson Daimerson doca saca número nueve llorá botija llorá botija es un gol que puede ser la gloria la perdió en el fondo Flamengo y Daimerson en el primer chico define de zurda para marcar en el arco de la Asteran Daimerson pim pum pa leña pa el carbón llorá llorá Daimerson palmeras flamengo uno fútbol centenario totalmente inesperado nadie esperaba de forma tan tempranera otra vez palmeras se ponga al frente se puso al frente seis minutos de primer tiempo y se pone en cinco minutos del primer tiempo del suplementario al frente increíble pierde la pelota la domina mal y la insistencia de Daimerson que está fresquito porque recién ingresó lo importante que dijimos que eran los cambios muy importante el cambio en ofensiva renovar el ataque entró Daimerson cortó la pelota se la quitó a Peregras se acercó al área de Diego Alves definió de forma magnífica y pone arriba Palmeiras 2-1 usted sabe que lo lindo de esto y la verdad que yo me pongo contento cuando el equipo humilde de periodistas de fútbol centenario está divisando y comenta lo que ve y pasan cosas que por suerte después nos dan la razón lo estábamos diciendo en el relato y en el comentario se viene Flamengo se termina se termina se termina una con 40 ya de la de la edición que dio Pitana estamos jugando a tiempo corrido 122 ya pelota que viene recuperando Palmeiras ahora le queda Flamengo con la bola David Luis va a cruzar la mitad del campo va a ganar Palmeiras pelota larga de Flamengo defiende con un accidente meta tripa y corazón alma corazón y vida y nada más de Palmeiras las pelotas para Davidson se viene Palmeiras lo puede liquidar se va a meter al área a ver qué hace la aguanta la pincha la pisa lo marca ahora Kennedy la pisa de Iverson bancados por Willarao a escapar de Iverson las pierde después 122 con 20 se termina marca de Iverson pelota limpia el árbitro pita falta tiro libre que va a tomar Flamengo Palmeiras 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 va a ser campeón textil revoltijo más de 40 años con la mayor variedad y calidad en telas confección moda cortinería telas de fiesta Carlos María Ravérez 99 a dos cuadras de agraciada ahora también estamos en San Carlos teléfonos 2309 06 65 y 2307 91 90 todo lo que imaginás en telas textil revoltijo llegamos al tercer minuto de edición la última de Flamengo se viene con la pelota por la derecha Pedro pelota que se pierde afuera va a ver saca el meta a ver qué dan para mí saca el meta o es corner a ver qué dan por favor se termina emociona pleno fútbol centenario en el estadio en el coloso de cemento de la república oriental del Uruguay en esta épica final es la última que tiene Flamengo gana Palmeira 2 a 1 corner que va a tomar Mateusinho es este y se termina qué nervios por favor viene el centro al segundo palo la saca Gómez va a terminar le queda de Paula se viene Palmeira lo liquida la busca Ronnie la busca Ronnie por la derecha Wesley viene cerrando René va a terminar terminó 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 Palmeira campeón Palmeira campeón de la copa libertadores de América créame querido gente con la emoción a pleno porque es verdad venía como punto no era banca para la final porque el favorito era Flamengo y oh verdad es campeón de la copa libertadores de América en la edición 20-21 en la república oriental del Uruguay créame la emoción del equipo de fútbol centenario Gonzalito querido Palmeiras campeón de la copa libertadores de América la torcida la torcida que canta y vibra Gonzalo por favor emociones increíble lo que se está viviendo en el estadio centenario la gente muy contenta la prensa partidaria de Palmeiras que la tenemos cerca está emocionadísima con las lágrimas se abrazan entre los periodistas se abrazan toda la gente de Palmeiras que está aquí en zona de prensa y también los cintas de la tribuna se está armando el podio se arma también la copa libertadores que vimos hoy mediante el show que tuvimos feo a la final los jugadores se abrazan un miembro del cuerpo técnico está de rodillas atravesando de rodillas el campo de juego es increíble estar viendo Palmeiras que no era el favorito en realidad sí estuvimos hablando con periodistas brasileños que daban la final como una final muy pareja pero en toda América no se lo daba Palmeiras como favorito de esta final termina consiguiendo en el alargue con esta victoria 2-1 la tercera copa libertadores de su historia estamos viviendo algo histórico en el tercer centenario estadio donde se vivieron tantos acontecimientos históricos a nivel mundial copa del mundo copa libertadores intercontinentales se da la tercera copa libertadores de América al Palmeiras y el bicampeonato bicampeón el Palmeiras de América 2020 frente al Santos 2021 frente al Flamengo Palmeiras bicampeón de América y hay que decirlo también como lo decía hoy en este deporte precioso y perdóneme la emoción a flor de piel porque hay justos vencedores pero también hay vencidos hay ganadores y hay perdedores y acabo de ver una imagen que verdaderamente penetra el alma un papá con un hijo el hijo llorando por este deporte precioso tal vez del otro lado hay un botija llorando porque perdió y la ilusión que se pierde también porque este deporte que transmite mucho más allá de una pelota más allá de un escritorio más allá de un reglamento más allá de una asociación es un deporte que mueve las entrañas hermoso es el fútbol hermosa fuera final la vivimos por fútbol centenario Gonzalito querido se me parte el alma Palmeiras con un planteamiento tal vez defensivo con un planteamiento austero que pegó cuando tenía que pegar con un entrenador como Abel Ferreira que planificó este partido como una final con hombres que lideraron esta batalla a la altura de las circunstancias como el ingreso para mí de Patrick de Paula que marcó y metió pata como un hombre lo que rindió el stopper paraguayo Gustavo Gómez que se dio contra todo y ganó muchas pelotas y también me alegro por el Juaco Piquérez porque es uruguayo Gonzalito querido Palmeiras bicampeón de la Conmebol Libertadores